La banda más taquillera, es decir, la banda MS. Bienvenido, Walo, ¿cómo estás? De estreno mundial con esta canción, La Casita, que me fascino, por cierto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Contento de saludarte aquí a todo tu auditorio. Bien emocionado también. Creo que estamos en uno de los días más importantes. Todos son importantes, pero este día es muy especial porque estamos con un estreno mundial que es el tema de La Casita, de nuestro disco El Trabajo y la Suerte. Oye, hay un concierto programado para el 23 de marzo. ¿Sigue en pie este concierto de la banda MS? Bueno, sigue en pie, lógicamente sujeto a lo que las autoridades digan. Si las autoridades deciden que no se lleve a cabo, pues sencillamente no. Estamos siendo muy cuidadosos, muy respetuosos. Oye, ya 2021, la verdad es que todas las bandas se mueren por regresar. ¿Tú crees que de pronto haya esa guerra de plazas? Porque ya ahorita todos empiezan a ver dónde se van a presentar. ¿Habrá un poquito que se empiecen a pelear por las plazas? A ver quién se queda con quién. Ojalá que lo haya, pero creo que lo que dices es muy cierto. Ya todo el mundo queremos trabajar, ya todo el mundo estamos desesperados por trabajar. Y se ha estado abriendo por partes, estados de la nación. Entonces, de repente dicen, se abre de Texas, pues todos a trabajar a Texas. Y se abre Illinois, todos trabajan Illinois y así, pero pues ojalá, ojalá que alcance para todos. Porque creo que todos ya queremos trabajar y todos merecemos trabajar. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!